Chantikartoyaini Chantikartoyaini Tainu dhekhakee hokee Bharatee ne khaadee Chomkaaini Vechetetopahini Poti tse kala Tile kudhiye Dhoji tse kala Tile kudhiye Jio daagye Chane te mukhdee Tainu kala chachma Tainu kala chachma Tainu kala chachma Chachdae Chachdae koree mukhdee Tainu kala chachma Chachdae koree mukhdee Chantikartoyaini Chantikartoyaini Chantikare ka kạoista Kartikaroyaini Kala chachma Chachdae ke Kala chachma J翟 sender Chantikare Starah Ajio Kala chachima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!